Sí, es como decís vos, es un poco una idea, se salió de la escuela de cadetes, quieren juntar sus propios fondos para no, digamos, pedir dinero a la institución cuando tienen que salir, para gastos de ellos. Y bueno, había una idea de ese tiempo en el cuartel de hacer una rifa y bueno, ellos lo tomaron y la están llevando a cabo y con muy buen éxito. Bueno, esto está vendiéndose durante la semana y también se ha visto, y están trabajando durante el fin de semana. Sí, salen los sábados por la tarde, salen con la camioneta cargada con la mercadería, es una canasta, una super canasta, decimos, tiene 3.000 pesos en valor de mercadería, hay de todo tipo de mercaderías para fin de año y bueno, mercadería en general, y sí, salen los sábados a la tarde y van casa por casa vendiendo los números y bueno, con mucho éxito hasta el momento. Bueno, hablando de la escuela de cadetes, ¿cómo se encuentran, cómo trabajan los chicos? No, no, están empezando, están trabajando bien, han cambiado el director, ahora César Liendo ha dejado por un tiempo y bueno, han tomado la aposta a otros bomberos y están trabajando bien, así que esperamos poder rescatar algún chico para el futuro. El número sale 10 pesos, el número, y bueno, ya como le decía Rodrigo, tiene un valor de 3.000 pesos en mercadería y bueno, se está vendiendo muy bien, la gente, como siempre, cuando salimos con algo a la calle, la comunidad de Huincar Renacó siempre nos apoya muy bien, así que en eso estamos muy, muy satisfechos.